Miren las gaviotas. Claro, donde he pescado hay gaviotas. Seguramente por ahí es el basurero. Y están tratando de comer algo. Gaviotas por todos lados. En el baile de la zona de la zona de la zona de la zona. Y en la zona de la zona de la zona de la zona. ¿Y en la zona de la zona de la zona? En la zona de la zona de la zona. Ahí estábamos hace rato tomando videos. En ese de ahí. Es muy seguro que es el de la zona de la zona. Porque es solo para los clientes individuales. No hay gaviotas. Pero no hay gaviotas. ¿Ves? Estos vienen por todos lados en sus carritos. ¡Jesucristo! Vienes hecha la cochinilla. El estacionamiento de bicicletas. Que aquí es sorprendente pero... No les ponen así como que mil de candados. No están amarradas a nada a veces. Y nadie se las lleva. Algunas si les ponen algún... Alguna cosa pero... Hay mucha gente que he observado en las estaciones del metro. Sobre todo dejas la bicicleta para irte en metro. Y... Y de salir del trabajo regresas. Y ahí está la bicicleta. Te loco. Ojo. Y aquí está el足 de habitación. Este es el Shinto Shrine. Namioke Inari. Nami significa... Yoke significa... La bicicleta es jurídica. Que se llama Nami.